hola 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 somos nosotros otra vez andamos de paseos muy lejos de la casa y encontré una tienda dame la mano una tienda traigo la niña la mano aquí una tienda que se llama de la industria cerca de mi casa hay una pero ya la van a cerrar y vamos a ver que hay aquí estos lugares tienen buenas cosas ya estoy cansado que traigo la nena en la where is the car seat over here aquí están a ver tina dice la gente a ver que tina 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 es que esta línea ya saben como se porta tiene que se porta muy bien a ver mis vueltas para acá ven para acá pues a ver tina ahi aquí vamos a ver que agüipas para poner una pausa para que vayamos acá a ver sí creo que está que rencontre dos dólares estas te esta es la bol花 conjo que no es bien difícil de encontrar yo la segunda que en cuenta A ella le gustan las muñecas Ok, encontramos nuestra primera Buena, buena Fíjense esta muñeca ¿Qué será? ¿Cuánto cuesta? ¿Sí? Oh, qué bonita está Vamos a ver, no estoy seguro Lo que vamos a agarrar Y de ahí voy a escoger La esta Estas cuestan hasta 100 dólares En la internet Mmm 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 A ver Ah, fíjate Oh Este es Madame Alexander, estoy seguro ¿Tienes que es Madame Alexander? Sí Me gusta 50 50 50 A ver, madre, a ver qué otras cosas hay ¿Qué? Quiero que ya, lo único que encontramos Sí Una sirenita Por un dólar Este lugar siempre es muy económico Las cosas Oh, look at Jessie Mira Jalale A ver, jalale ahí, Trina Jalale Jalale ahí Aquí Jalale este Ok, no sirve Mande I'm going to try something on this Oh, Mario Joshua's favorite toy A ver Esta ¿Qué es esto? Nunca había visto esto Hmm ¿Estas? Todas estas yo las tengo Mira una sirena, Trina No No, no Una sirena Look Oh, betón She's painted on Está rayada Está rayada en la cara Oh, look at that My little pony My little pony Creo que al estar vamos a la señora Hmm Este bonito es carticulado No, esta de quién es Este parece como que es de una ¿Una? De Ah A ver ¿Te gustó? Ah, está para atrás Hay muchas cosas Y solamente algunas cosas puedo comprar Oh Esta me gusta ¿Cuántas cosas esta Barbie No tiene precio? Vamos a ver Eh, no me gusta Sí me gusta Pero no me gusta Aquí está otra Barbie ¿Qué pasó? Esta se sorprende A ver La se cara De esa present Mande No, I think this is it Me parece que ya es todo lo que encontramos No hay más Vamos a ver el del otro lado Quiero ir al baño Deja ahí, deja ahí A ver Bueno Este es un Pequeño Video Esta es la una que me voy a llevar Los demás están mirando No estoy seguro Espérate No te se agarra Es que mi hija Ya saben como me voy ¿Esta te gusta? Sí, pero Esta te la puedo hacer yo Algo así Oh, how cute is she? Ajá Como para una quinceñera Algo así O un pastel Bueno Esto es todo Nos vemos En la próxima Nos vemos En la próxima Papi ¿Quieres más? ¿Más qué? Más juguetes Ok Vamos a otra tienda Vamos Espérate Hasta luego Bye